hola a todos soy Almudena de retales de mil colores en el vídeo de hoy os propongo hacer esta cesta que como veis tiene un diseño bastante original y además tiene dos características por un lado es desmontable si quitamos estas cuerdas que están donde los botones en ambos lados nos queda completamente plana y la podemos guardar en un cajón cuando no las necesitemos y la otra característica es que vamos a emplear una forma de rematar los bordes de las piezas de tela de una manera un poco diferente a la que habitualmente hacemos si queréis que os enseñe quedaros conmigo hasta el final del vídeo para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales dos telas que convienen entre sí luego cuatro botones cordón cuerda o incluso una goma elástica para cerrarlo y para darle cuerpo y estabilidad tenemos dos opciones o bien utilizar un estabilizador como éste que veis que es bastante rígido y le va a dar una forma muy definida al trabajo o también podemos utilizar foam el foam es una goma espuma finita que también nos puede servir perfectamente para realizar esta cesta si lo tenéis todo preparado comenzamos el molde lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web vais a tener incluidas las medidas para que lo podáis dibujar perfectamente sin tener que imprimirlo comentaros también que si queréis que la cesta sea más grande lo que hay que hacer es ampliarlo proporcionalmente o si queréis que sea más pequeña bueno pues lo reduciríamos el molde lo tenemos que recortar justo por su contorno tres veces en el estabilizador o en la guata que vayáis a utilizar pasamos el contorno y recortaremos justo por donde estamos realizando la marca ya tenemos los tres moldes pasados y ahora para recortarlos como son líneas rectas voy a utilizar la regla el cúter y la base de corte porque así nos van a quedar mucho más exactas y mejor cortadas ahora lo que tenemos que hacer es forrar cada una de las tres piezas que hemos preparado entonces lo que vamos a hacer es marcar el contorno en la tela y recortaremos justo por la marca lo vamos a hacer dos veces porque necesitamos dos piezas de tela una para la parte superior y otra para la parte inferior y ahora lo que hacemos es fijar estas dos piezas en ambos lados del estabilizador yo lo voy a hacer utilizando el pegamento en spray temporal que ya sabéis que es bastante práctico para este tipo de trabajo vamos a echar un poquito en el estabilizador y ahora colocamos la pieza de tela encima y luego hacemos lo mismo en el otro lado y ahora ya con la tela fijada por ambos lados lo que vamos a dar todo alrededor es un zigzag que tenga un ancho como de medio milímetro y que estén muy pegaditas unas puntadas a otras para que nos quede como un festón todo alrededor mirad ya dado el zigzag todo alrededor y veis como queda terminada la pieza lo he hecho yo así por enseñaros otra forma en la que podemos confeccionar nuestros trabajos si no os gusta este tipo de acabado con el zigzag tenéis la opción de hacerlo de la manera tradicional que consistiría en poner la tela con el derecho hacia nosotros luego el derecho con el derecho a continuación incorporaríamos la pieza del estabilizador daríamos un pespunte todo alrededor voltearíamos cerraríamos la apertura y luego podríamos dar otro pespunte para asentar las telas son dos opciones de confección diferentes por eso hoy creo que no lo habíamos hecho nunca en el canal os estoy enseñando esta otra opción que me parece que también es interesante conocerla y que el resultado es bonito en la cual lo que hacemos es dar un zigzag voy a preparar ahora estas otras dos piezas utilizando esta otra tela y ya vamos con el montaje del cesto tenemos ya las tres piezas preparadas y ahora vamos a unirlas entre sí para ello en las dos que son iguales vamos a hacer unas marcas en los lados de la siguiente manera tomamos un marcador de los que luego se pueda borrar bien con agua o bien con calor y vamos a hacer una línea justo a un centímetro del borde solo hacemos esta marca en uno de los lados y también vamos a marcar justo la vertical donde cambia la forma del molde aquí tenemos este lado que está inclinado totalmente horizontal e inclinado bueno pues marcamos aquí y aquí estas marcas nos van a servir para coser ahora la pieza central para coser la pieza central simplemente vamos a alinearla con esta marca que hemos hecho y en esta posición vamos a dar un pespunte en la máquina justo por donde está la costura de zigzag para así unir estas dos piezas entre sí cuando tengamos estas dos piezas unidas haremos lo mismo con la tercera asegurándonos que la pieza central queda superpuesta en uno de los lados sobre ambas piezas laterales y si le diéramos la vuelta ahora está sin sujetar pero bueno vais a ver el efecto que es lo que os quiero enseñar quedaría por debajo de las piezas laterales vamos a dar los pespuntes y continuamos mira ya ha dado los pespuntes y ahora podéis apreciar lo que os decía antes tenemos la pieza central aplicada sobre las dos laterales en uno de los lados y por debajo de las dos laterales en el otro lado ahora lo que vamos a hacer es precisamente en este lado cuando la pieza central está por debajo de las piezas laterales coser en los cuatro extremos unos botones coseremos estos cuatro botones centrados con respecto al ancho de la pieza y a una distancia el centro del botón donde vamos a coser del borde de esta pieza de unos dos centímetros y medio o tres dependiendo un poco del tamaño de vuestro botón para plegar la cesta tomamos un cordón o una goma elástica colocamos veis esta pieza la central la doblamos y estas dos las colocamos así y ahora con el cordón vamos a dar unas vueltas para sujetar ambas piezas y ahora ya hacemos aquí un lazo un nudo lo que lo que os apetezca para que quede en su posición y hacemos lo mismo con el otro extremo doblamos la pieza central y luego ya vamos a atar los laterales con la ayuda de un cordón y de los botones y así nos queda terminada nuestra cesta desmontable veis que es un proyecto muy muy sencillo en el que hemos hecho una técnica diferente con este zigzag en el borde si nos gusta ya os he enseñado también cómo lo podéis sustituir haciendo estas piezas de la manera habitual y tenemos una cesta que realmente es bastante original y divertida y lo mejor como os decía antes que en el momento que no la necesitemos quitamos los cordones de los lados y la podemos guardar perfectamente en un cajón sin que se estropee espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo